Espontáneo, alegre, divertido, simpático y sexy. Así es el chico de San Vicente de la Barquera que un día decidió dejar los andamios y dedicarse a lo que realmente le gustaba, la música. Con tan solo 12 años su familia descubrió las cualidades de David como cantante. Y fue aquí cuando empezó a trazar su camino. Actuó en fiestas familiares, teatro e incluso se presentó al concurso Lluvia de Estrellas. Pero su gran descubrimiento fue en el programa Operación Triunfo. Ahí demostró su verdadero talento y se ganó el cariño y la admiración de los espectadores. Era el nacimiento de una estrella que poco a poco brillaría por sí sola. Debutó en el 2002 con su primer disco llamado Como Él, Bustamante. Su canción No Soy un Superman se escuchó en todas las discotecas y vendió cerca de un millón de copias. Un año más tarde vino Así Soy Yo. Un disco lleno de baladas y ritmos latinos. Pero fue en el 2005 con Caricias al alma cuando nos descubrió su magnesismo personal dando vida a unas maravillosas baladas como Mi Manera de Amarte. Pero también nos sorprendió uno de los temas con más ritmo, Devuélveme la vida. Ahora está en un momento muy importante de su vida y eso se nota. En su último disco, Pentimento, recuerda las canciones de Juan Gabriel o Pablo Abraira. Con nuevo disco, con nueva imagen y a punto de casarse, recibimos a un David que nunca nos ha dejado de cautivar. Te deseamos desde aquí muchos éxitos y mucha suerte en tu nueva vida. Bueno, pues eso, mucha suerte en tu nueva vida y ya que estás aquí, que en cuatro semanas estarás diciendo el chiquiero en Covadonga. Sí. Me gustaría saber qué te enamoró de Paula. Todo. Todo. Es una persona muy especial. Es una persona que me hace mucho bien, que me da mucha paz, que es la principal pulsora en cada acto. Es la primera que me apoya y que cree en mí. Entonces es un gran complemento, es un lujo. No podría dejarla escapar y entonces desde el primer día que la conocí ya le tiré la caña, la cesta, los pescados y tiré todo lo que pude para ver si la conquistaba. Ya, yo quisiera, yo quisiera que... Aquí está, Alex Aliciano, estoy en un momento maravilloso. Porque soy mi hija, ya lo sabes. ¿Quién te ha ido? No, no, tranquila, yo me pongo aquí siempre, es mi lugar este. Bueno, yo quería saber quién te presentó, quién nos presentó a ti ya, Paula. Pues una bendita ONG, a la que animo a todo el mundo que participe, porque es una cosa para los nenes, para los niños. Y se llama Infancias sin Fronteras. Entonces yo participo activamente con ellos y entonces pues ella también estaba allí en Lanzarote y somos los que nos vimos. Y por favor que nos ayuden, porque están haciendo una gran labor. Infancias sin Fronteras, por favor buscan un internet y échanos un cable que nos hace falta. Bien, está muy bien. Aproveche. Que sepas que yo también colaboro con Infancias sin Fronteras. Ya lo sé. Sí, sí, sí. Así que, es que tengo, tú me vas a contar algo de Paula, porque es momento Paula. No, 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 ya no veo que estás ahí lanzada a mí, es tu misma, es tu misma, habla de Paula. Momento Paula, yo quisiera, porque claro, aquí veo a dos enamorados, los dos, uno que tiene aquí una M, aquí pone una M en la orejita. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Tú no te has tatuado Paula aquí así, no? ¿No te has puesto nada? Pues no me ha dado por ahí. Sí, de hecho, no sé si yo quitarme este tatuaje que tengo aquí. Hombre, que este... No, pues no me ha dado por ahí. Hace años, no, de ese, ¿eh? ¿Eh? En sí, hace años. En sí, ya tiene más años que yo. O sea, no había nacido yo y estaba por ahí ya en el tatuaje andando. Porque en ese tatuaje que tienes, en tu brazo de... El dragón imperial es el que simboliza la fuerza del interior, en teoría, o eso me contaron. No, no, sí, no. Ya miro yo un poco la cultura china y así es. A ti te daba fuerza, ¿no? Sí, fue una cosa, pues, de estos arrebatos que vas a que te diga tu padre que no te lo hagas para que te lo haga más grande. Y me lo hice, me gustaba y de hecho me gusta. Es una cosa que es una cosa muy mía, no hay otro igual, ¿no? Bueno, ya lo sacaron a las revistas y ahora me dejo el tatuador que hay bastantes que se han hecho iguales que yo. Pero bueno, igual, igual, igual no lo hay. No lo hay, ¿no? Bueno, entonces, Paula, mujer importante en tu vida, que te hace cambiar los esquemas y decir, yo paso por el altar, porque tienes cuántos años, David, 24. 24. Con 24 años, ¿no crees, Alexis, se ha vuelto loco? No, no, como Dioni. Bueno, es que Dioni es un amigo mío. Dioni como tú. Ahí, joven. Ahí está, joven, joven. Dioni lo conocemos todos en este medio, pero sí que creo que ya se nos va. Busta ya se nos va. O sea, se nos va. Se nos va. Se nos pierde como soltero. Pero de todas maneras, el corazón de Rebelde y Guerrero lo va a tener siempre, ¿eh? Sí, ¿no? Se case. No, no, que tiene nada que ver. No, no, no tiene nada que ver. Si, pues eso, no cambia nada. Simplemente, pues estar casado y que sea todo más formal. Seguiré haciendo mis discos, seguiré trabajando aquí, aunque quizás el año que viene estaré más tiempo en otro lado, pero voy a estar aquí exactamente igual. Y eso es lo que me gustaría que la gente supiera, que la gente que nos subió, que nos hizo vender casi un millón de copias hace unos años, que no se olvidó. Piden que eso nos acabó ahí, que eso depende ahora y que nos sigan apoyando. Que está bien que nos apoyen en un programa, que nos vean y todo eso, pero que nos compren los discos, que nos ayuden de la misma manera que nos ayudaron, porque es nuestra manera de subsistir y es la única manera de hacer una carrera. Si realmente creyeron en nosotros al principio, que se olviden un poco del internet, porque si no, nosotros desapareceremos. Uy, el asunto de internet, esto de que se bajen las canciones. Tuvimos un buen debate en el cual hubiera disfrutado él, porque sí, comentaron un montón de temas. Yo he participado muy activamente en esto de Pirateo, yo no soy yo nadie para que la gente haga lo que quiera, ¿no? Pero sí es verdad que... Y Alex, darte una silla que me da cosa. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, cariño, traemos una silla. Ah, esa silla, por favor. Que si un día venimos tanto, ¿no? ¿Por qué esa gente que compró la primera vez nuestro disco no lo hace ahora? ¿Sabes? Que nuestra música va mejorando, no es que vaya empeorando, ¿no? Que no se deje influenciar por un reality show, ¿no? Que sepa mirar más allá al artista y que apoye en una carrera, porque realmente está la cosa muy fastidiada y si no, no es que nos tengamos que volver a la obra, ¿no? Pero sí que tenemos que dejar la música, porque... ¿Y la música qué es para ti? La vida. La música soy yo. Vete a buscar esa silla que... Muy, muy, muy. Y espera, aguanta dos minutos, Alex. ¿Cuánto? Aguanta dos minutos y... Porque creo que vamos a tener aquí a David y Alex jugando a lo que más le gusta a David. No, no me hagas eso. Pero en un segundo, yo quería... La música es tu vida. Sí, es mi vida. Es que es una cosa muy especial, porque yo intento, pienso continuamente, aunque la gente no me vea ahora mismo en un programa haciendo una entrevista, ni contando cuál es mi último trabajo, cuando yo estoy en mi casa no paro de hacer canciones, no paro de llamar a mi productor y decir, quiero este arreglo, quiero esta idea, quiero... Estoy continuamente trabajando para que una cosa que se reduce en meses, sacas el disco, la gente lo compra, sacas dos, tres singles y desaparece. Cosas de un año desaparecen en tres, cuatro meses, es una pena, porque si tuviéramos más apoyo y la gente siguiera ahí, ¿no? Como hay mucha gente que sigue, pues se daría cuenta de lo bonito que es un trabajo desde la primera nota hasta la última. Bueno, yo espero que no dure tres meses, que dure muchísimo tiempo este... No, yo estoy muy contento, ¿eh? ...pentimento. Por cierto, ¿qué significa cómo uno se dibuja? En tu caso, ¿te reinventas una y otra vez? ¿Me da la sensación? Sí, bueno, pentimento es eso, pentimento es una palabra que se... Bueno, es la pintura, la pintura, ¿no? Que cuando se corrige algo, ¿no? O cuando se pinta algo encima de algo que ya estaba pintado. Con el paso del tiempo, lo que estaba primero, resalta sobre lo último que está hecho. Entonces hay una mezcla ahí de pasado con el presente. Y es lo que he hecho yo un poco musicalmente. He traído las canciones del pasado, las he hecho de mi manera y las he traído al presente.